A Maite Perroni la fama se le subió a la cabeza al punto que se olvidó del español y esto le está molestando a muchos fanáticos en este momento entérate que es lo que está pasando hoy en Famous Close-Up amigos en Famous Close-Up evidentemente no aplaudimos a esas personas que tienen ciertas apropiaciones culturales las cuales pues no son de ella hoy estaremos hablando de uno de los personajes más emblemáticos en los últimos 10 años es precisamente Maite Perroni y que estaría pasando con ella dentro del mundo de la farándula de México ya sabes que aquí pues te contamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el medio artístico en Ciudad de México en todo el mundo Maite Perroni ha sido tendencias en las redes sociales últimamente pero no precisamente por su carrera artística, no precisamente por su éxito sino por cosas muy pero muy negativas y esto se debe a que aparentemente a Maite Perroni se le subió la fama a la cabeza amigos así como ustedes lo escuchan pues Maite Perroni hay algunos portales de YouTube que ya están compartiendo diciendo que Maite Perroni como ya gana en dolaritos pues se le olvidó el idioma en español Maite Perroni hace poco pues comenzó a trabajar con la plataforma digital con más boom en todo el mundo pues nada más y nada menos que Netflix Maite Perroni entró con una serie llamada Secreto Oscuro la cual pues trascendió las barreras de una manera inexplicable este es un tráiler totalmente erótico y aparentemente Netflix está apostando por todos estos temas que tengan que ver con las relaciones sexuales Maite Perroni era la actriz principal junto a Alejandro Spacer esto evidentemente fue tan tan exitoso este proyecto fue tan exitoso que estuvo posicionado por muchísimo tiempo como número uno en más de 70 países entre ellos países suramericanos como Colombia y también en Europa en España pues fue bastante visto muchas personas comentan pues que este fue el caso principal para que Maite Perroni simplemente se apropiara de otro idioma que no es el de ella y es que a través de sus redes sociales Maite Perroni se niega rotundamente a hablar español este idioma pareciera que se lo han sacado de la cabeza incluso hasta con sus mismos colegas y también con sus mismos trabajadores su equipo de trabajo pues ella no quiere hablar nada de español hay muchas personas que dicen pues que esto se debe a que la actriz pues estaría ganando un jugoso contrato de 100 mil dólares anuales ya no estaría ganando evidentemente unos pocos pesitos mexicanos y pues está en otra liga totalmente pero está bastante feo que ella simplemente de un día para otro se aleje de las pantallas que la vieron crecer y que también le dieron vida como actriz en este momento recordemos que Maite Perroni pues comenzó en Televisa haciendo la dulce niña en Rebelde bien tranquila y bien humilde pero de repente vemos un cambio total y rotundo en esta primera actriz de hecho hay muchas personas que la estarían comparando con esa transición que también tuvo Dana Paola que fue muy similar a la que está viviendo Maite Perroni en este momento ya que la misma Dana entraría de un momento para otro en Netflix y estaría protagonizando una de las series pues más épicas del momento como Elite donde ella tendría un papel protagónico sin embargo Netflix desentendió de seguir trabajando con Dana Paola y pues simplemente la echó a un lado para venir con nuevos proyectos Dana Paola a raíz de esto pues tuvo que volver a tocar las puertas en el México lindo donde entró a TV Azteca y también pues había tocado puertas en Televisa muchas personas dicen que Maite Perroni terminará igual que siempre así que esos héroes que se les dieron a la cabeza es mejor que se los baje en este momento sabemos que a la misma Maite le renovaron el contrato con Netflix para el siguiente año ya que estarían sacando pues la segunda temporada de Oscuro Deseo pero qué pasará luego de que este proyecto se termine o quizás no tenga el mismo éxito que tuvo en un principio les leo acá abajo en los comentarios me encantaría saber qué opinan al respecto no te olvides de suscribirte en el botón rojo y darle like al video si te gustó no te olvides de suscribirte a mi canal y ¡an